Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Kingdom Hearts 2 Hoy vamos a empezar la vuelta, la vuelta 2, la segunda vuelta de Agrava, vamos a entrar Y vamos a ver a quien nos encontramos ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Porras! El que rompe, paga. Hola, amigos. ¡Ostras! Te lo has montado lo grande. Por favor, no soy sin un honesto mercader. Lo que veis es el fruto de toda mi dedicación y esfuerzo. ¡Ahí va! Pues no está nada mal. Y todo está en venta. ¿Te interesa algo? No, gracias. Oye, ¿has visto a un tipo vestido de negro? Era un miembro de la organización 13. ¿Quién? ¿Yo? No, creo que no. De acuerdo, entonces seguiremos investigando. Bueno, hemos visto... Uy, cuidado, cuidado. Sora, no dejes que escape. ¿Qué ha ocurrido? Es increíble. Ese estúpido mercader ha dejado salir a Jafar de la lámpara. Y ahora, ratas callejeras despedidos, aplastad a esos mocosos. Buah, será mejor que tengáis cuidado Estoy seguro de que Jafar quiere hacerse con Agrava otra vez Pero sé que también busca venganza Debe de seguir picado por el asunto de la Alhambra Yago estaba allí cuando Jafar fue liberado Vamos, Yago, habla Eh, ya os he dicho todo lo que sé Eh, esta es tu única oportunidad, Yago Si llega a descubrir que nos has mentido o ocultado algo, lo pagarás No volveré a hablarte jamás No lo soporto más Sí sé dónde está Jafar ¿Dónde? Eh, digo, veréis, yo, eh, eh No, no debería... Yago Está en las ruinas enterradas Vamos a por el B, tú delante Venga, Yago, no seas capullo, joder Uy, un momento ¿Sora? Magneto Su poder acerca al enemigo Se usa en el comando magia Deberíamos utilizar... O sea, yo tengo puesto... Por ejemplo, Piro más aún no lo tengo Y me parece una tontería mantenerlo ahí Eh, el hielo, tío, es que no me acaba de convencer Su poder acerca al enemigo Tampoco entiendo qué sentido tiene Magneto No sé para qué sirve Reflejo más Evita y devuelve ataques enemigos Para usar esto hay que ser un velocista, tío Hay que ir muy rápido Bueno, vamos a probarlo No perdemos nada Habilidades Donald Fulgor cegador Comando límite Que desata el poderoso hechizo Fulgor A tope El Fantasia de momento lo tengo desactivado Que no se... No se olvide Se me condenó en la acción al cambio al límite Esto lo voy a quitar Voy a poner el Fantasia Y... En Goofy también tenemos que hacer cambios, eh No, no En Goofy no De momento no No... No me interesa De momento Como mucho en más premios Pero da igual Y lo dejamos ahí En Sora sí Antibloqueo Lanza un poderoso combo final Que atraviesa el bloqueo del enemigo Esto está muy bien Mmm... A ver, ¿qué más? Aero final Lanza un poderoso combo final Contra un objetivo aéreo Autovalentía Esto es para... Utilizar el comando de reacción... De fusión El trío Yo creo que nos podría venir bien Pero ya me he quedado sin... El regate aéreo Podemos ponerle impulsos hábiles Me voy a ponerle impulsos hábiles, señores Esto hay que hacerlo A ver, quita esto Rápido Vamos a mirar a ver la historia Vale, solo esto Y personajes Yafar Antes de convertirse en un genio malvado Yafar era un... El visión real del sultán La otra vez Que estuvimos en Agrava Se avalió de los sin corazón Para apoderarse de la ciudad Logró controlar a genio Y pidió convertirse en un poderoso genio El mismo Aladín, Sora y sus amigos Se unieron para derrotarlo Y lo encerraron en su propia lámpara Y se jodió Solo dos cofres más Que pocos Venga, rápido Impulsos hábiles Sora No, baúl Tenemos... Impulso de vigor Aumentan uno la fuerza Esto también Para Sora Sin lugar a dudas Y el impulso defensivo también Todo esto para Sora Porque en un futuro habrán combates Donde solo utilizaremos a Sora Entonces, lógicamente Sora es el personaje más importante De momento vamos a dejarlos así Y ahora vamos a ponerle Alguna habilidad extra Uf Tengo ocho huecos disponibles A ver Una vez más Asegura un punto de vitalidad De momento este no Aspirar daño Recuperamos PM En proporción al daño Este puede estar bien Esto de momento me da igual Blanco, nada Nada Extra experiencia Aumenta la cantidad de experiencia Aún... En una situación difícil Por lo tanto Cuando nos queda muy poca vida Y tampoco me interesa, creo El tiempo que duran los límites Y el extra invocar La permanencia De la... Del comando invocar También dura Y lo mismo con la fusión Fusión por daño Hostia Este puede estar bien Pero bueno, me da igual Combo negativo No, este de momento no Lanza varios ataques letales ¡Buf! Este suena bien, eh Hemos gastado cinco Pero es que suena muy bien Y el recuperación aérea Regate aéreo No, este No, este, este Ya está Joder, señores Este había que hacerlo, eh Tirón, tirón No ha habido un tirón ahí Cuando se para la música Es porque hay tirones Hostia, qué guapo, ¿no? Se lo ha montado bien el capullo Esta tienda solo era escombros Y ahora parece un palacio Aposta que está compinchado Con Jafar Según Yago Jafar está en las ruinas Del desierto Deberíamos poder llegar hasta allí Desde el oasis Venga, rápido No hay nada nuevo Vamos a darle todo lo que tenemos Y todas las recetas Que eso está muy bien Porque... ¡Viva el rey! Tío, esto es impresionante Necesitamos Que no tenemos Cristal crepuscular Piedra crepuscular Y roca crepuscular Eso crepuscular Supongo que nos lo darán En algún mundo nuevo Y el viva la reina Necesitamos cristal denso Y piedra densa Y rocas densas Y guijarro denso Todo denso Vale Esos son... Muy buenas armas, eh Y un escudo perfecto también O sea, eso es... Muy bueno Pero claro ¿Cuándo lo conseguiremos? Ni idea A ver, ¿por qué coño Va ralentizado, tío? Me cago en tu madre Encima del gordo este de mierda Que no me deja... Golpearle Va ralentizado Nadie sabe por qué Nadie sabe por qué Cuando aparece este gordo Ahora va ralentizado Antes no ocurría igual Bueno, tenemos que intentar llegar Al palacio Venga, gordinflón No, al palacio no Tenemos que ir a la cueva Joder Venga, que te den Uf, otro O sea, me toca los huevos Porque Sora O sea, Donald y Aladil No hacen nada, tío Pero atácale eso Ahora de los cojones Qué lento eres, tío A ver, ¿por dónde vamos ahora? Yo estoy mirando el mapa Se nota que va ralentizado, tío Esto es una mierda No sé qué tienen En algunos sitios Cuando se llena de enemigos Nadie lo sabe Venga, coño Que no tengo todo el día, tío Este me está tocando los huevos Este enemigo siempre me toca los huevos Porque siempre me golpea Ahí os quedáis Gordillones Gordo Gordillones Me he inventado la palabra ¡Ay, otra vez! No me lo creo Señores, voy a hacer otra vez Lo mismo que hice Una transición No me creo Os lo juro Coño Estoy teniendo mucha suerte Con los incorporadores extraños Os lo juro, tío Esto qué broma es Esto lo tengo que aprovechar Bueno, a ver qué pasa Sora, sin miedo Roca luminosa Genial Cristal vital Sora, tío Que le des a este Vale Vale, pues lo que voy a hacer Es una transición Sí Voy a hacer una transición Lo siento Pero es que estos momentos Hay que aprovecharlos Le va a quedar ya Una barra Vale Voy A hacer una transición Quiero Por mis santos cojones Un orichal Como hay que aprovechar Que nos ha aparecido ¡Toma! Coño, lo siento He gritado He gritado mucho Bueno, ya está Ya lo he celebrado Ha costado, eh Ha costado mucho, tío La madre que lo parió Para dejarme un orichalcum, tío Es impresionante ¡Qué desastre! Será mejor que demos la vuelta ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿dónde está el problema, colega? ¡Al viejo amigo, compañero! ¿Para eso sirve tener a un genio como coleguita? Es decir, ¿cómo puedes dejarme en el banquillo con semejante problema? ¡Ah! Le vamos a dejar con un palmo de narices a mis trucos ¿Qué me dices, chaval? Hola, genio ¡Sora! A ver, ¿os enseño una cosilla a la que llamo barretormentas? ¡Ojo! ¡Adelante, genio! ¡Abracadabra! La verdad es que una tormentilla de arena es demasiado fácil A ver si la próxima me hace sudar un poco, ¿vale, Al? Este genio es todo un genio No, en serio, Jafar está en esas ruinas Lo juro, no miento, tal vez sería mejor que no fuerais Vete por ahí, Yago Vete por ahí, Yago ¿Cómo no vamos a ir? Hazme el favor Hazme el favor Bueno, pues ya tenemos un Norichal Kun más No me esperaba encontrar otro vendedor corpulento y otro tirón ahí Siempre ocurre igual Vamos a invocar a genio Vamos a invocarlo Vamos a ir haciendo sus límites Estocada ¡Bumba! No está mal, ¿eh? Vamos a cambiar a genio sabio Justicia divina No lo hemos podido hacer Bueno, lo haremos aquí dentro Si nos da tiempo lo haremos aquí dentro Así de paso vemos otro Justicia divina Bueno, pues ya está Hasta ahí ha durado genio Pero ya hemos visto otra forma de genio Y está muy bien Falta una Lo que no me acuerdo cuál es Voy a mirar un momento rápido Supongo aparecerá la historia Rápido lo quitamos, ¿vale? Voy a mirar los combos A ver Hemos visto el de la estocada Y el tiro divino Falta el maestro No, hemos visto el maestro No, no, hemos visto el sabio Falta el maestro Con arcano Falta esa Falta el maestro, ¿eh? Que no se nos olvide Roca vital Perfecto Oye, estos son nuevos Sin corazón Estos blancos No sé Pero creo que sí El tiro furtivo ese Es de De Aladdín Creo Mira Aumenta la magia de Shura Está genial Venga, dale, dale Omnieter Vale, genial Ya está, Aladdín Hazme el favor Relájate Está muy motivado Vale Bueno Vamos a ver Del diario de Pepito Era volver a hacer esto Pero yo no os la mostré Porque ya la hicimos O sea que Vale, ha aumentado Una piedra de poder Ha aumentado Una barra de fusión más Venga, Aladdín Subió hasta una O6 Una tormenta de arena Nos impedía el paso Pero Eugenio con su magia Nos ayudó a continuar Nuestro camino Hacia las ruinas Y luego nos digo Estaba en las ruinas Enterradas del desierto ¿Y dónde estamos? Ruinas enterradas del desierto Pero No entiendo nada Tío Esto es la cueva De las maravillas Entonces esto No debería ser ¿No? Pero entonces ¿Dónde es? En las ruinas Enterradas del desierto Antes de entrar aquí Debe ser Bueno, pues nada Entrenamos un poquito más Siempre está bien entrenar Hay que ver La parte positiva Mira, aumenta La fuerza de Aladdín Genial Wow Tiro furtivo Era eso Qué guapo Vale, hay otro tiro furtivo aquí Bueno, no Ahora ya no Cuando hay una especie de luz Pues ahí se puede hacer Un tiro furtivo Por lo visto Vale, ya está Roca fuerte Pues yo creo que es antes de entrar A la cueva Cristal ignio Genial Bien Piedra de poder Creo que necesitábamos Una piedra de poder Para hacer un Viva el rey O algo Creo que sí ¿No? Oye, el límite de Aladdín Lo puedo hacer El fulgor Lo puedo hacer Raudo Creo que sí Creo que era Raudo Va a mirar Me estoy rayando Cambio automático ¿No? Sí, lo puedo hacer Pero no sé Sí, aquí está Oye, ¿y dónde tengo que ir, tío? Esto es una mierda, tío No sé dónde tengo que ir Ah, ya sé dónde tengo que ir Creo Soy gilipollas, tío Lo siento, lo siento Lo siento Soy gilipollas Lo siento Es inevitable Lo siento Pues vamos a ir para allí Mira, roca luminosa Es que ahora he caído En que hay otra salida En... Había otra salida, tío Venga, vámonos Rápido, anda Vámonos Vámonos Bueno, hemos entrenado, tío Hay que entrenar Hay que pensar en la parte positiva siempre Es ahí, tío Tenemos que ir por aquí, joder Soy subnormal Soy subnormalín Bueno, ya está Media hora para... Para esto Y ahora, ¿qué hacemos? Justo a tiempo, alfombra A ver L2 Mantén el L2 pulsado Y el derecho Yo estoy que analógico de L Para controlar los comandos ¿Vale? El izquierdo es para moverlo Derecho, arriba, abajo Impulsar R2 Para controlar la cámara Hostia, esto va a ser difícil, eh Ni idea, tío Ve hacia la sombra de Jafar Vale A ver qué hay que hacer Miedo me da Hostia A por ellos A por ellos Con la X, eh Se... Golpea con la X igual Vence a todos los sin corazón Vale, bien Hay que seguir golpeando Esto es así Vale Van apareciendo cada vez más fuertes Es lógico No creo que aparezca un grandullón Mira, ya está Fuerza aumentada en Goofy Estupendo Goofy eres todo un Todo terreno, tío Vale, algo más Ahí está Jafar gelatinoso Parece gelatina Gelatina royal No, gelatina Jafar La hemos cagado No lo sé Vale, hay que ir hacia arriba Hacia abajo Esto no es fácil, eh Tío, le paro Si sé dónde está Pero es que como no sé dónde está Pues no le paro Jafar, me tienes harto, tío Esto es una mierda, eh Ya lo voy avisando Vale, más o menos Toma, jódete Está cabreado Persiga la sombra Sí, sí, yo la persigo No sé si es bueno que deje a Jafar libre Pero tenemos que acabar con los enemigos ¿Dónde está? Ve más rápido, tío ¿Por qué a veces más rápido le cuesta? No sé dónde está Mira, ahí está No No, eso no es Por Dios Qué vista A ver, ¿dónde estás? Maldito cerdo Soy capaz de tardar cinco años en encontrarlo en este espacio, tío Esto es asombroso, eh Jafar Madre de Dios Pero, tío ¿Cómo puedo tardar tanto en encontrarlo aquí? Esto no es nada Es muy pequeño Ay, la madre Que lo parió, tío Esto es lo que me revienta, macho ¡Jafar! No hay que gritar Porque es que no Es que no lo entiendo, tío ¡No! No será ese, hijo de... ¡Me cago en tu... ¡Hijo de perra! Así se acaba ya la mierda esta de la alfombra Porque me estoy hartando, tío Vamos a acabar en menos de diez segundos con todos ¡Venga! ¡Fuera! ¡Tomedme los huevos! ¡Dale, fuera! ¿Dónde está el otro? ¡Vale! ¡Dale! ¡Sura! Vamos a acabar Con este gran Duyón Este es el más cerdo de todos ¡Dale, Sora! ¡Dale, dale! ¡Jódete! ¡Venga, coño! ¡Rápido! ¡Velocidad a tope! ¡Hot wheels, coño! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! El de examina Observar ¡Coño, qué pasa! ¿Eh? ¡Ah! ¿Me están dando pistas? Vale, ya sé, entonces Vale, vale, vale No me acordaba de esto Vale Deberá ser capaz de que ¡Ay, Dios mío! El color y la formación No entiendo esto ¡Vale! ¡Ay, la madre que lo parió! ¿Por qué coño no puedo? No tengo piro No me lo puedo poner Si me alejo Tío, me cago en la madre De todo el mundo ¡Sí, en todo el mundo! Hasta la punta De los cojones estoy, tío ¡No sé, nene! Se pone de color rojo Y justo no tengo El piro activado, tío Esto es una mierda, tío ¿Qué queréis que os diga? De verdad Estamos aquí haciendo El gilipollas Desde hace rato Y nada ¡Qué feliz es el juego, tío! No tengo No me puedo poner piro Entonces, ¿yo qué queréis Que os diga Si no puedo ponerme piro? Porque el color rojo Es de piro Pero no tengo el piro activado A lo mejor sí A lo mejor soy gilipollas Un momento, un momento Soy gilipollas Vale, ahora ya sé Lo que voy a hacer Es que no tengo La obligación de utilizar Los tres que tengo Allí en el botón Creo que puedo utilizar La magia que me salga De los cojones Soy gilipollas Lo siento, señores Hoy estoy torpe Hoy no sé Qué está pasando Vale, vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a relajarnos Que me estoy volviendo Que me estoy volviendo loco Dale, ya, Sora Dale, tío Dale, dale Que estás haciendo los gilipollas Venga, dale, dale Sora, dale Dale, dale, dale Sora, dale Dale, Sora, Sora, Sora Que le des, coño Que le des Que le des Que lo tienes delante Dale Bien, Sora Te ha costado Venga, vamos a ir A por ese hijo de perra Madre mía, tío Qué día llevo A ver Magia Se supone Que deberíamos Haberlo activado No entiendo nada Tío Yo No entiendo una mierda Vale, hay que utilizar Yellow Bueno, cuando el juego Le salga de la punta De los huevos Lo entenderá Bueno, si la puntería Es que ahora no puedo Usar magia, tío Ahora hay que esperar Media hora Nada, tío Señores ¡Buff! Qué paciencia, tío ¿Por qué coño Utilizo hielo Y no le aciertas, Sora? ¿Por qué está claro Que hay que usar hielo? ¡Sora! Es que está clarísimo Voy a hacer una transición Hasta que le salga de los huevos Llenarse a la barra, tío A ver, Sora Media hora Para hacer eso, tío La puntería de este Subnormal Es asquerosa Es escandalosa, tío Venga, rápido Anda, tío Que esto es una mierda Vamos a acabar Con estos Hijos de perra Aumenta la fuerza Del Donald Venga, va Aquí supongo que habrá que usar Electro Madre mía, tío Media hora para saber Hacer esto, señores Lo siento Pero es que de verdad Estaba tan acostumbrado A utilizar la magia A partir de los objetos O sea, perdón Ante los objetos Que digo A partir de las Que tengo activadas Ya en En el botón L1 Que ya se me olvidaba Que podía utilizarlas todas Tío, de verdad No sé por qué Se me ha olvidado, tío No sé Qué me está pasando Estoy volviendo loco Bueno, vamos a acabar Con estos mierdas Por lo menos Vamos a ver Si puedo subir de nivel hoy Eh, no va A ver A ver, espérate Que a lo mejor Tardo media hora En darle al piro No tengo piro más A ver si no voy a poder hacerlo Si no es piro ¿Qué coño es? No me deja activar El R1, tío No sé por qué, tío Esto es una mierda Coño, pasa A lo mejor tengo que estar en el centro Vale, va Es que, es que De verdad Soy muy cortito Soy cortito O qué queréis que os diga Nadie Nadie os obliga A permanecer aquí Lo digo en serio Ve a la torre Antes de que cierre las puertas Soy capaz De que se pase el tiempo Y todo A ver No, no Ni de coña Me voy a enfrentar a nadie Yo me meto Y se acabó O sea, ni de coña Soy capaz de cagarla otra vez Y no me apetece Hostia, qué guapo, ¿no? Ahí va Este sitio es un caos Me pregunto qué hace Jafar por aquí Bien Pues el gamberro ¿Qué coño va a hacer? Ruinas enterradas No hemos llegado a las ruinas Qué prácticas son las alfombras mágicas Bien Vale, este debe ser Páginas arrancadas Oh, sí, sí ¿Por qué no regresamos? No, no podemos Aunque deberíamos hacerlo Eres un capullo Jafar debe de estar por ahí arriba Preparaos para lo que venga, amigos No, no Que se prepare él Yo estoy preparado Estoy muy cabreado Y cuando estoy cabreado Estoy más preparado que nunca A ver qué pasa Se acabó el juego, Jafar Seguro que es aquí Por favor, comprendedlo No ha sido idea mía Ha sido Jafar Me ha obligado a traeros aquí Vosotros no le conocéis como yo Puede ser muy convincente Me dijo que si no cooperaba Me iba ¿Dónde está? Venga, dame cuartelillo ¿Dónde está Jafar? Pues, veamos En estos momentos Debe de estar atacando el palacio No tuve elección Sus ojos brillaban de un modo muy raro Lo que tú digas Yago Se supone que eres nuestro amigo Pero has estado jugando a dos bandas Solo para salvar el pellejo Sabía que no habías cambiado Lo siento ¡Vámonos! Adiós Ahora hay tiempo de escapada Seguro ¡Puf! Dale ¡Qué malo soy, tío! Encima tirón Madre mía Lo bueno es que un golpe Ya te dan experiencia Esto hay que aprovecharlo ¡Bien! ¡Viva! ¡Dios! No sé cómo Pero... Estoy teniendo suerte Un gran duyón Bueno, pues en general, bien Cuidado Al rosa, tío, que le quiero Más experiencia Buah, le he dado al gordo, tío Pero sigue ahí, el cabullo Se lo está pasando bien No es fácil, ¿eh? Madre mía, Sora, por el amor de Dios Dale, tío Dale, Sora Que tontito Bueno, has perdido un poco de vida Te jodes, te lo mereces Por no hacerme caso Pues ya está, venga, va Coño, vámonos, vámonos para allí Después de hacer el capullo tanto tiempo Se acabó Vale, esto supongo que lo tendremos que repetir Como una misión dentro del diario de Pepito Como ya la he mostrado Pues nos la mostraré otra vez La haré yo fuera de grabación Eso es lo que intuyo Y supongo que va a ser así Porque pone, se acabó Y siempre que pone eso Es porque es una misión así Minijuego Minijuego Venga, va No hay que pensar No hay que pensar No entremos No guardemos O sea, vamos a topear Hay que ir a tope Creo que por aquí Está más cerca de llegar al palacio No hay sin corazón Qué raro ¿Qué hace este aquí? Este monigote ¿Qué hace aquí? Supongo que ya vos habéis totes, ¿no? Tarde o temprano Estas cosas salen a la luz Gran verdad Cantaba yo a hurtadillas Por el palacio Para tomar algo prestado Cuando oí de esa voz Tus palabras fueron Libérame Y te daré una recompensa Sin igual ¿Quién eres? Pregunte La voz habló otra vez El verdadero sultán de Agra Dijo Atrapado por unos villanos ¿Cómo pude creer semejante patraña? Quizá me encontraba hechizado por Jafar Sí, debió de ser eso Ya, y seguro que el tesoro no tuvo nada que ver, ¿verdad? Tal vez un poquito Pero Jafar nunca me dio nada Entonces, ¿de dónde sacaste todas tus riquezas? El hombre vestido de negro ¿Quién sino? La organización 13 Lo sabía El tesoro era un regalo Para que nadie le contara a nadie Que Jafar había regresado Dijo que destruiría a Jafar Después de convertirlo en un sin corazón Así que no era necesario Perturbar Agrava ¿Y te lo creíste? Soy un mercador Y uno de los mejores Si el precio es bueno Me creería cualquier cosa Habría sido Una estupenda transacción Si no me hubieran visto Oh, eres tan amable Jafar Jafar debe estar planeando tomar el palacio Seguro que no piensa compartir conmigo Las riquezas que encuentre No Pasa de tu cara No te necesita No te das cuenta Te ha utilizado Y ya está, amigo Bueno, aquí era a tope, aquí era a tope Jafar, ¿eres consciente de lo que ocurrirá si lo haces? Por supuesto que sí Todo ahora va a ser a mío En cuanto a ti Tú como mi reina llorarás a mi lado Toda la eternidad No, por favor En estos momentos Tu querido Aladín está susurrando tu nombre Con su último suspiro ¿Qué estabas diciendo, Jafar? ¿Cómo osas desafiarme, maldito pajarraco? ¡Al! ¡Iago! Os vais a reunir con él Muy pronto ¡Espectacular! ¡Espectacular! Enorme, enorme es ¡Uf! Miedo me da este combate Tenemos bastante nivel, eso está bien Pero no sé Va lento, va lento ¡Pumpa! Hostia, no la alfombra Esto es una locura Hoy va a durar bastante el episodio Por todas las cagadas que he cometido además A ver Tenemos que darle Si nos deja Vale, una parte menos Rosca No sé ¡Trompo súbito! Dale, es hora, tío Hostia, cuidado No sé qué ha pasado ahí Pero bien, bien Venga, otra vez Hay que aprovechar Hay que ir a muerte aquí Con este cerdo ¡Trompo súbito! ¡Pumpa! En tu cara Hostia, no le sacaba tanta vida Bueno Sí, escapo, sí Venga, rosca No sé si habrá otro comando de reacción más De momento solo he visto este Así que no lo sé Venga, va Ya le queda poco Cuidado Que esto ha cambiado Hay que ir a allí Rápido No me deja No me deja ir para allí No, no pasa nada Hay que evitar Supongo Que nos den No sé si habrá que usar algún comando de reacción Vale, ya está Dale, es hora ¡Rosca, rosca! Coño Venga, va Hay que destrozarle ahora Dale, es hora, tío Fuego elemental Bueno, no está mal Hemos acabado con el genio de Jafar De los cojones Ven y ven No hemos tardado tanto Ha estado bien El combat ha sido emocionante Distinto a la mayoría Porque ha sido a base de comandos de reacción Y eso me ha gustado ¿Cómo es posible Que una panda de razas callejeras Me derrope otra vez? Pues no te metas con ellas Nunca me has enfrentado Caracara contra Jafar Y no me has invitado Al Lo siento, genio Todo ha sido muy rápido ¿Yo que tenía unos meneitos bestiales para lucirlos? Pero aún no se sienta nadie ¿Quién va a reconstruir Agrava? ¡Uhú! ¡Marchando un super lavado de cara de Agrava! Cuando termine no podréis ni reconocer el sitio Mejor déjala como era ¿En serio? ¿La misma de siempre? ¡Corre! Como quieras ¡Oh ya! ¡Y voilà! La próxima vez déjame que ponga unas cuantas piscinas ¿Vale? Lámpara mágica Los deseos se vuelven realidad Aumenta la cantidad de esferas de beat, PM y platines que aparecen Vale, bien, genial Se agradece Supongo que Agrava ya está a salvo Sí, gracias, chicos Y tú, pórtate bien, ¿entendido? ¡Claro que sí! Se acabaron las faenas ¡He cambiado! Ojalá fuera tan buen amigo como genio Si no puedo demostraros mi amistad ¿Qué vais a pensar de mí? No, Iago No es eso Los amigos no tienen que demostrar nada Lo importante es que se diviertan estando juntos Eso es todo Bueno, ¿y qué hacéis para divertiros? ¡Eso! Eh, no me refería a eso Bueno, en fin ¡Ay, mi pico! Ahí va, Iago Espero que no te hayas hecho daño Bueno Al menos puedo volar ¡Esa era mi señal! ¿Me toca? Venga, Al ¿No puedo construir una autopista o algo? Eh, tranquilo No te estreses, genio ¡Es que ya no aguanto más! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sora, Donald, Goofy, ¡sois la bomba! Si alguna vez os apetece otra juerga cósmica ¡Pegadme un toque, ¿vale? ¡Eso es que es! Te estamos muy agradecidos, Sora No te olvides de nosotros, ¿vale? ¡Jamás! Sora, una cosa más Sobre ese amigo al que estáis buscando Le encontraréis Confía en mí Bueno, hemos terminado Agrava Sin lugar a dudas Impresionante Bueno, estamos cerca de poder activar este mundo, ¿eh? Eso está muy guay Supongo que la mayoría sabrá de qué mundo se trata Pero, lo siento, en el siguiente episodio Yo creo que ahora sí Vamos a volver Al Coliseo del Olimpo A ver qué nos encontramos Así que No me enroque más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo de vuestras noches ¡Hasta la próxima!